Hola, buenas señores de la muerte y bienvenidos a un nuevo episodio de Iratus, Lord of the Dead. Aunque en verdad no es mi señor, Lord of the Dead. No, yo soy Dead. Y este no es mi Lord. Yo soy su Lord. Yo lo controlo, chicos. No lo olvidéis. Y vamos a pasar a nombrar a las tropas. He puesto todas las que tenemos abajo, menos el zombie. Porque imagino que nadie quiere ser el zombie, que en un futuro será sacrificado o simplemente estará trabajando en la mina para siempre. Si alguien quiere ser el zombie que trabaja en la mina, pues que me lo ponga. Pero de momento imagino que nadie lo querrá ser. Muy bien, de momento ambos lichs. Por alguna razón nos encantan los lichs. Están pillados. Así que uno va a ser el de nivel 2, el de más nivel. Va a ser Uxio. No sé si cabrá Uxio González, la verdad. No, cabe solo Uxio Gonza. Así que vamos a dejarlo en Uxio. Yo creo que con Uxio está bien. Si no, si quieres que ponga Uxio Gonza, dímelo. Yo pondré Uxio Gonza. Estará bien. Pero, ¿por qué va a ser el de más nivel Uxio? Porque me dejó un pedazo de comentario súper currado, como si fuera un trasfondo de la historia del juego. Que no sé si él se habrá inventado, como especificando cada tropa o como el futuro de lo que iba a pasar cuando... Iratus se ha quedado con Uxio o se ha quedado con Uxio. Cuando Iratus saliera al exterior. Súper chulo, tremendo. Aymar me dejó un comentario sobre como que él no podía pillar novia. Así que vamos a hacerle un favor y en lugar de llamarle novia de Iratus se va a llamar novia de Aymar. ¿Qué os parece? Ya está, tío. Te he conseguido novia. ¿Qué te parece? Así de sencillo. Bueno, vamos a por Mix Home. Me dejó varios comentarios. Y, por cierto, dejaré la... Si no os interesa esta parte, os dejaré la sección de comentarios cuando empiezan las peleas o empezamos a jugar ya, porque esto tal vez se lleve un rato. Mix Home dijo el que yo quisiera. Así que yo creo que podemos ponerle a este caballero oscuro va a ser Mix Home oscuro. ¿Qué más? Tal vez, tal vez... A ver, lo tengo por aquí apuntado, pero lo tengo todo desperdigado, entonces va a ser un poco extra. A ver, Javier Raya. Creo que no lo he puesto todavía. También me dejó un comentario, pero no me dejó quién quería ser. Así que, por ejemplo, va a ser Lavansi. Lavansi Javier. Lo cierto es que no hay chicos para todos y hay muchos que ya han pedido específicamente. Así que algunos de vosotros tienen que ser chicas. Vamos a ver... También tenemos... Juma Vega también me dejó un comentario. Así que va a ser otra Vansi. Juma Vega. Lo siento si escribo algún nombre mal. Va a ser Lavansi de nivel 2. Alucard. Mi colega que siempre me deja comentarios. Le vamos a poner un caballero oscuro. Hay muchos de vosotros, de los que habéis comentado, que sois los de siempre. Los que siempre dejáis comentarios. Es en plan... ¿Deberíais de hacer un grupo de WhatsApp y quedar para comer o algo? En plan, los que comentamos a Dex. Gonzalo también hizo como un resumen de los mejores momentos del episodio y me pidió el Lich. Así que este va a ser el Lich Gonzalo. Y... Por último me queda el Nopin. Que va a ser... El Nopin de Iratus. No creo que quepa. Vamos a ver. O tal vez sí. El Nopin de Iratus. Queda bastante guay. La verdad. Y creo que eso habéis sido todos. Si se me olvida alguien, lo siento, por favor. Hacerme... Hacérmelo recordar. Creo que los apunté todos con lo que queríais, más o menos. Y ahora, como los he sacado de aquí, tengo que volver a meterlos. El Caballero Oscuro estaba, porque iba a subir, ¿verdad? A ver, vamos a mirar. El Caballero Oscuro sube. El siguiente. Nopin no sube. Gonzalo sí sube. Jumavega no sube. Esta es una Banshee cualquiera. Mixon se queda. Javier se queda. Uxio se queda. Todo se queda. Vale, pues... A ti seguro. No sé si deberíamos de subir la Banshee. Tenemos varias Banshees ya, en verdad. Pero venga, vamos a meterla ahí. Uno estaba aquí metido. Creo que tú... Se me quedan estos dos colgando. Bueno, no hay ningún sitio en el que los pueda meter, así que no pasa nada. Vamos a continuar con nuestro avance. Imaginaré que lo dejé todo hecho en el episodio anterior. Así que... Vamos al combate. Nos vamos. Creo que todos tenéis nombre. Vamos, mis pequeños esbirros. Scoria mortal. Dice el lich. Muy bien, Javier. Quiero que le metas un dibuff a todos. Así me gusta. Y el crítico por el que hay que ir. Hay que ir a por el de la bomba el primero porque es muy, muy peligroso. La novia de Aymar va a pensar en Aymar un rato. ¡Oh, mi Aymar! ¿Cuánto hace que no lo veo? Y a sacarle los ojos para que solo yo pueda mirarle. La novia te quiere mucho, eh, Aymar. Sería una pena que muriera en algún momento. Es una posibilidad. Ya sabéis que al poner el nombre puede ser que muráis en algún momento. Todo depende... Dios, criticazo, Duxio. Te curraste el comentario y te lo estás currando aquí. Vale. Después de ti, Mix Home le toca a la novia. O sea, a la Bansia. Así que te vamos a poner. A Sao. Oh, no. Creo que eras nivel 1, maldita sea. Ahora no lo tengo claro. No sé si eres nivel 1 o nivel 2. Vamos a enterarnos ahora mismo. Eres nivel 1. ¿Por qué hay que ser nivel 2 para que las debilidades también afecten? Chicos, os estáis matando vosotros solos al igual que la última vez. Literalmente, justo conforme lo digo. Vamos a ver si este caballero muere. Oh, tiene un corazón fuerte. Todos locos. Ya están absolutamente todos locos. Vale, entonces tú... Vamos a matar a este. Efectivamente. Muy bien, Mix Home. Y ahora tú vas a morir por la nube. Y ahora tú vas a cobrar de gratis también. Y todo se desmorona. El caos se infunde en sus corazones. Oh, yeah. Ahora tú te vas a morir con la nube. Y el otro va a morir con la nube de Rebooth. ¿A que sí? Venga. ¿No? Vale. Pero lo va a traicionar igualmente. Venga. ¿Muere? No muere. Muere el de adelante. Y ahora mueres tú por la nube. Ahí está. Estupendo. Bien hecho, chavales. Muy buena actuación. Bien hecho, mis esbirros. Complacéis a vuestro señor de la muerte. No esperaba menos de vosotros. Muy bien. Ahora, Juma Vega se va a venir. Estos dos caballeros van a subir de nivel. Alucard va a subir de nivel. Alucard ya tiene lo de las debilidades. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Que cause más miedo con esta habilidad. Por ejemplo. Mix Home necesita curarse un pelín. Aunque eso para un caballero oscuro no es nada. Aguantan muy bien los palos. Esta señorita ha subido. Esta señorita sin nombre. Si alguien quiere ser una Banshee. Ya sabéis. No olvidéis comentar. Intentad no repetir. Vale, chicos. Vamos a utilizar este con la iniciativa. Y vamos a ver a quién nos podemos llevar. Y a quién ponemos Gonzalo. Te vas a ir... No, Uxio. Va a ir a levear. Gonzalo se va a venir a la próxima. A esa novia de Iratus le falta un pelín de vida. No mucho, pero le falta un pelín. Así que se va a quedar aquí. Te vas a ir a trabajar al obelisco. Y a quién más le falta poco para subir. Mix Home subiría si lo dejamos. Pero Mix Home va a subir igualmente si nos lo llevamos. Así que vamos a meter a Alucard aquí. Con el Lich. Para que suba. Eh, este no es Alucard. Equivocado. Ah, vale. No íbamos a hacer... ¿Sabéis qué? No, vamos a meter a Alucard. Vamos a meter a Alucard para que suba. Creo que es mi tropa más tocha ahora mismo. Junto a la novia... El noping de Iratus. Bueno, y la novia de Aymar. Son los tres mi tropa. Mi tropa más tocha. Vamos a ver... Vamos a ver... Oh, sí. Un ataúd. Dame. Dame, 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 dame. Ya no recuerdo el camino que quería tomar. A ver, que tenemos aquí. Más tres al ataque. Este no nos va a interesar porque no usamos ataque. Usamos terror. Al aplicar una debilidad a un objetivo. Más cuatro al vigor. Uf, esto estaría bien, pero... Más tres al terror al empezar en la posición dos. Más dos al terror durante dos turnos. Este de momento, uf, se va ganando fuertemente. Más dos a la iniciativa al empezar el turno con 70% de vigor. Este. Este es la crema. Este es la crema. Vale, no podemos ir hacia aquí igualmente. Así que vamos a ir hacia acá. Próximo combate. ¿Estáis listos? Mix, Home, Juma, Vega, Gonzalo y el Nopin de Iratus. Vamos para allá. Mis pequeños esbirros. Mis pequeños subs. Que empiece la matanza. Uf, ya tenemos que ir a por el agorero. Los agoreros son muy, muy peligrosos. Porque marcan a las tropas. Marcan a las tropas y entonces las tropas reciben críticos garantizados. Y como veis, estos asesinos que van por delante tienen la apuñalada, esa siniestra, que hacen 195%. Imagina si eso sale crítico. Es tremendo. Tú estabas a nivel 1, ¿verdad? Mix, Home. Me suena que sí. Así que vamos a empezar, pues yo qué sé, con este mismo. A trabajarle. Y vamos a poner la nube atrás. Encima lleva dos escudos mágicos. Hay que llevar mucho cuidado. ¿Veis? Ya estamos. Uf, ha marcado a Juma, Vega. Cada ataque contra el objetivo es crítico sí o sí. Si este le da, le va a hacer mucho a Pupa. Mucha, mucha Pupa. Así me gusta, pegándole críticos al... Uf, justamente. ¿Veis lo que digo? Además, se curan al ser crítico. Se curan la... Juma, Vega, esto pinta muy mal para ti. Además, te están focuseando basto. Yo voy a intentar que no mueras, pero... No puedo hacer milagros. Vale, sea hasta loco. Uy, Juma, Vega, qué mal pinta para ti, tío. Yo lo siento, porque acabo de ponerle el nombre, pero... Pinta muy, muy mal para ti. Vamos a intentar que este se vuelva loco. Vale. No te quedan escudos de ningún tipo. No sé si poner... Alante. Y luego hacer el rebote. O simplemente tirarlo para intentar... Vamos a ponerlo aquí, porque este no está loco todavía. Tal vez esto lo enloquezca. Y al tirarlo para atrás va a cobrar el otro igualmente. Quiere escapar. Como veis, también marca a sus propios objetivos. Y si los mato, se recuperan de vida y de cordura. O sea, es un tío súper chungo el agorero. Así, ahí, ahí, dale al agorero. Que le den por culo a ese, tío. A ver si consigo matar a este. Uff, no me falles así, Mixon. Tío, estás jugando con la vida de Juma Vega. Vale, bien. Métete ahí. Que te pegue la nube. Se va a escapar en el próximo turno. No puedo matarlo. Así que vamos a ir a por uno de estos. Porque ya se escapa en el siguiente turno. Así que vamos a perder sus partes. Pero... No hay otra cosa que podamos hacer. Vale, ¿sabes qué te digo? Para asegurar la vida de Juma Vega, vamos a congelarlos. Ahora tú mueres, tú te vas hacia adelante y mueres. Ahí está. Estupendo. Juma Vega. La cosa ha ido muy, muy cerca. La culpa es el maldito agorero que quería ir a por ti. Te ha marcado y todos... Oh, críticos de gratis. Me gusta. Vale, eh... Sí, tenemos que subirte la nube. Estupendo. Y ahora tú ya eres nivel 2, con lo cual... Puedes pegar a las debilidades. Estupendo. Vamos a ver vosotros. Creo que habéis subido ambos. Tú has subido. Tú no has subido. Ahora vamos a ver qué tal vais. Javier va a tener que entrar a reemplazar a Juma Vega porque no está para muchas bromas. Vamos a ver si podemos crear... A ver, me gustaría crear la biblioteca y ampliar la morgue. Vamos a ampliar la morgue lo primero. Necesitamos un espectro. Me llega para un espectro. Estupendo. Pero como es para sacrificarlo, no queremos partes verdes. Si no queremos partes blancas... Si no queremos partes blancas... Si no queremos partes blancas... Esto interesaría en verdad. O el ataque mágico... ¿Cuál es la diferencia? No tiene en cuenta la protección. Sería este bufo. Y este sería... Uy, este no me interesa porque le pega a los míos. Así que un escudete tal vez. No, vamos a ir a por la iniciativa primero. O por la salud. La salud. Vamos a ir a por la salud. Yo creo que la salud va a ser más... O sea, se va a notar más al principio. Mishon sigue luchando. Imagino que Alucard puede quedarse entrenando en el Coliseo. Y queríamos construir la biblioteca. La biblioteca lo que hace es darle experiencia a Iratus. Para que así consigamos los puntos de talento más rápidos. Así que este caballero... Oh, madre mía. Le tengo casi todo verde. Voy jodido de ectoplasma, eh. Me queda muy poquito ectoplasma. Pocas veces, en pocos vídeos... Vais a escuchar una frase parecida. Pero no solo en mi canal. Sino en YouTube en general. Ah, por cierto. Estuve reajustando el tema del audio. Si igualmente veis... Que... Que no se me escucha bien. O que puedo retocarlo un poco más. Hacedmelo saber. Sin duda, eh, chicos. No os lo penséis. O sea, para mí es muy importante. Vale, ahora mismo ya tengo construido todo lo que quiero. Así que me interesa más la experiencia que conseguir puntos de construcción. Así que... No sé quién era el que estaba aquí. Imagino que... Vamos a dejar el avance sin nombre y que se venga Javier. Y vosotros dos, pues quedarse entrenando. No queda otra. Quedarse entrenando. De momento... Es que va muy bien. No nos han pegado. No estamos necesitando derrotar. Así que... La cosa va muy, muy bien. Nos han dado reliquias. No. Son las mismas que teníamos. Vamos a continuar. Oh, y justo tenemos una fuente aquí de curación. Venga. Todo lo que hemos hecho, a deshacerlo. Venga. Ahora tú para acá. Ahora tú para acá. Vosotros dos estáis a tope. No necesitáis estar ahí. Vosotros dos estáis a tope. Tú estás a tope. Así que... Javier, vas a trabajar en el obelisco. Y a este creo que le falta un pelín de vida, efectivamente. Así que te vas a quedar fuera para recuperarte ese pelín. Podría meterte en la morgue, en verdad. Está vacía. Así que venga. Te habría recuperado igualmente. Pero en fin. Vamos allá. Vamos a curaros. Porque tenemos el maná a tope. Es tontería elegir el maná. Oh, yeah. Y así podéis seguir trabajando, mis pequeños esbirros. Oh, esto es un problemón. Esto es un problemón. ¿Por qué habré elegido este camino? Soy idiota. Chicos. Necesitamos. Necesitamos el equipo bueno. Hay que sacar el equipo bueno a trabajar. Aunque Alucard y el Nopin... O sea, la novia de Imar y el Nopin van prácticamente igual. ¿Quién quiero que muera? A ver, el Nopin tú ya estabas ahí. Así que... Bueno, lo va a decir tu experiencia. ¿Vale? Te falta mucho para subir. Tenéis la exacta misma experiencia. Pero el Nopin ya lo tenía ahí. Así que... El Nopin, lo siento, pero te quedas para el combate difícil. Alucard, tú te vienes. Porque le sacas un nivel a Mix Home. Mix Home puede quedarse aquí. Oh, madre mía. Qué difícil. Qué difícil. Decisiones, decisiones. Tú estás al 3, pero te falta un pelín de vida. No, te vamos a dejar. Prefiero que te cures. Está Banshee. Está al 2. Así que se queda. Y a quien tenía aquí otra Banshee. Nivel 2. Así que se queda. Esto, chicos, que nos acaba de salir. Es un Golem. Los Golem. Los Golem, a ser criaturas creadas por la magia y de piedra, no se asustan. No tienen barra de miedo. O sea que hay que pegarles. Es muy chungo cuando sale un Golem llevando este equipo. No suelen salir muchos. Confiaba en que no nos saliera uno tan pronto. Pero aquí estamos. Vamos a tener que gastar algún tipo de objeto. No sé si la precisión. Los Golem fallan muchísimo. Tal vez joderles la precisión sería lo suyo. O la lluvia de calaveras. La precisión. Vamos a jugarnosla con la precisión. ¿Estáis listos, chicos? Esta va a ser la pelea más difícil hasta el momento. Por favor, por lo menos que sea solo un Golem. Que no sean dos. Vale, solo uno. Y un mago, tío. Un mago también. Chicos, vais a morir todos. Este señor es un cabrón. Estos ya los conocéis. Sabéis que son cabrones. Pero como veis no tiene barra. Y no escapa. No puede escapar. Y aparte tiene probabilidad de redirigir los ataques hacia él. Porque son durísimos. Son muy, muy duros los puñeteros Golems. Y vamos a asustarte. Porque a este no llegamos. Así que a ti. Buen taco. Así me gusta el lugar. Menos mal. Uf. ¿Veis? Fallan un montón. Fallan un montonazo los Golems. Eso es lo bueno. Que fallan un capazo. Le hemos bajado la precisión a todos. Así que con un poco de suerte. Vale, la locura. Esta ya le ha entrado a la locura. Oh, bueno. Le ha pegado solo a la Banshee. Vale, bien, bien. Está yendo muy bien. Estamos teniendo mucha suerte con los fallos. La bomba de humo ha sido la decisión correcta. No sé si petrificar al Golem. Vamos a petrificarlo. No me la quiero jugar nada. O sea. Los jodidos Golem son unos chungazos. Vale, bien. Este ya está loco. Sufre fallo a la precisión. Estupendo. No podría haber salido mejor. A ver si este se vuelve loco también. Dale ahí al lugar. ¡Waum! El tacazo. Esa mejora que te acabo de poner. Ha sido la clave. Vamos a ir a por este. Parece que le queda menos vida. Tenemos que intentar dejar al Golem al final. Bueno, en verdad los otros ya están locos. A ver. Tú vas a tener que hacer esto igualmente. Para meter la debilidad. Que a los Golems sí le afecta la debilidad. Pero tú puedes empezar a pegarle al Golem. O tal vez podríamos matar a este. No lo sé. Le toca el Lich después. Vamos a intentar matar a este. Que no muere. Y encima mueve al Golem hacia adelante. Para que tenga más precisión. Estupendo. Tú le vas a poner la nube aquí. A ver si esto lo mata ya. No lo mata. Madre mía. ¡Qué corazón tiene ese tío! Muere de una vez. Y me lo redirige al Golem. Que es inmune. Son of a bitch. ¡No! Menos mal. ¿Podéis imaginar la primera vez que me salió un Golem? Todos murieron. Todos murieron. Menos mal que ya sé cómo trabajar con ellos. Y sé que fallan más que nada. Mirad la precisión. Un 25%. Nosotros le hemos quitado un 15. Tendría un 45. Pero es que mirad el ataque. El ataque. El ataque. Es entre 20 y 40. Y por ejemplo. El avance tiene 85 de vida. Si te pega 2 de 40. Estás fuera. Así que hemos hecho muy bien. En bajarle la precisión. Vamos a debilitarlo también. Ese de en medio no muere tío. Te quieres morir. ¿En serio? ¿Sabes qué te digo? Voy a empezar a darle al Golem. Lo siento. Pero voy a empezar a pegarle al Golem. Es lo que hay. Muérete ya, por favor. Hombre, ya tocaba. El próximo ataque mental. Debería de matar al de detrás. Y a eso nos quedaría el Golem. A ver, le toca a la novia. No, pero a la novia le toca después de este. Mátalo a Lucard. No, lo ha matado. Bueno, pero le has dado. Está bien. No le des. Uf, menos mal. Este también está fallando más que nada. La bomba de humo ha sido la clave para que no muráis todos. Intentamos matar al de detrás. No, luego le toca a la Banshee. Así que la Banshee puede ocuparse de eso. Banshee, matas al de detrás. ¿Qué me dices? ¿Qué te parece? No, no lo matas. Tú tiras de la nube a ver si lo matas. No se muere todavía. A lugar, tío. Después, si no lo matas tú, le toca pegar. Hazme el favor. Mátalo. Redirección. Oh, menos mal. La bomba de humo. La bomba de humo salva culos. Salva muchos culos. Salva enormes culos. Mátalo ya, Banshee. Este tío no muere tampoco. ¿Qué pasa hoy con los de en medio? Que no mueren. Muérete. Hombre, gracias a Dios. Ya solo queda el golem. ¿Qué pasa? La Banshee no puede pegarle al golem. Es todo terror. Este sí puede darle un zamporrazo. Dale ahí. Solo tres, porque tienen doce de armadura. Encima son durísimos los cabrones. Este, necesitamos dejarlo para el final, para que le pueda pegar al golem. Porque pega aleatoriamente a un enemigo aleatorio. Pero si solo queda el golem, pues, le pega al golem. Y encima, como pega con ataque mágico, los quince de esos doce de defensa que tiene, no les vale de nada. Uy, ya. Uf, qué suerte hemos tenido, chicos, de salir ilesos del golem. Creo que ya hagas lo que hagas, lo mata. Así que, yo qué sé. Haz la definitiva, mismamente. Es lo único que tienes que pega, aunque sea uno de vida. Vale, dale, quítale tus tres. Ahí está. Y creo que el lich ya lo mata. Oh, yeah. Hemos sobrevivido a un golem, además, bastante bien. Sin bajas. Un cristal de maná. Tenemos un cerebro a nivel cuatro. No expliqué los cerebros, ¿verdad? Los cerebros, mirad. Cada uno tiene su cerebro, ¿no? Eso es indicativo del nivel. Entonces, yo podría crear un enemigo de nivel uno. O sea, un esbirro de nivel uno. Y cambiarle el cerebro. Entonces, subiría cuatro niveles de golpe. Además, tenemos dos. Eso nos viene de puta madre. Si alguna vez matan a mucha gente de la party, pues, podemos subir dos de ellos a nivel cuatro. A ver, tenemos objetos. Tenemos este, que es muy bueno. No lo quiero usar todavía porque no sé en qué lo voy a usar. Lo tengo que usar en una Banshee. Está claro. Porque es la que ocupa la posición dos. Y le va a subir mucho el terror. Pero, pero. No sé en qué Banshee usarlo todavía porque están todas más o menos igual de nivel. Conforme vayan muriendo y quede una que sea la que más nivel tenga. Pues esa es en la que lo vamos a usar. Vosotros que habéis subido. Habéis estado de parranda. Nada, de parranda, ¿verdad? Como os gusta la fiesta, chicos. Vale. Lich, te vamos a intercambiar. Uxio, ven aquí. Tú, Banshee, ven aquí. Banshee, sin nombre. Y la novia de Aymar va a entrar a trabajar también. Y este va a ser la última pelea o la última decisión porque si no ya se me alargan los vídeos. El último vídeo pensaba que habría sido como de 20 minutos. Luego resultó de ser de una media hora larga. Así que para que veáis el vicio que llevo con este juego. Es tremendo. Si es que os digo tú, a ti te queda poca vida por recuperar, ¿verdad? Te quedan, sí, como 9 o así de vida por recuperar. Así que como no me interesan tanto las piezas de construir, me interesa más la experiencia. Te vamos a poner aquí. Y faltan dos por entrenar. Esta la quiero dejar fuera para que se cubre. Así que vamos a ponerlos a entrenar y ya está. Entrena tú y entrena tú. A ver. Ya me va faltando gente. Como veis tengo estas dos cosas vacías. A ver, tengo solo un puntete. ¿Cuánto me falta para subir? Me falta poco, en verdad. En el próximo combate yo creo que subimos. Y ya vamos a ir a por esto. Que son las piezas. Esto es para que nos den más piezas. ¿Veis? Más probabilidad. Aumenta en un 15 la probabilidad de recibir piezas y aumenta en un 20. O sea, recibiríamos un montón de piezas. Nos interesa porque más adelante podemos fusionar piezas. Por ejemplo, si tuviéramos dos blancas podemos hacer una verde. Si tuviéramos dos verdes podemos hacer una azul y así. Pero para eso hay que tener muchas piezas. Entonces para el equipo que se nos vaya quedando más fuerte, nos interesaría tener eso para ir chetándolos. Pero para eso nos tienen chetando muchas, muchas piezas. Y entonces nos interesa conseguir eso lo más rápido posible. Vamos a poner la última pelea de hoy. Nos van a dar experiencia para Iratus que viene de putísima madre. Así tenemos ya para poner esto. Y en cuanto consigamos otros dos puntos podremos poner este. Y cuando consigamos cuatro más podremos poner este. Vamos a ver el próximo combate. Después viene un sacrificio. No estoy muy... No tengo yo tropas como para estar sacrificando, ¿eh? Pero bueno. Alguien sacrificaremos. Vamos a la siguiente pelea. No debe de ser tan difícil como la del golem. Aunque el golem ha ido bastante fácil gracias a la bomba de humo. ¡Ostras! Un ejecutor. ¡Ostras! No. Ejecutor y agorero. Este se bufa que te cagas. Y este hace que todo sea crítico. O sea, tenemos que matarlos. ¡Urge! ¡Urge a estos dos! Vosotros dos podéis hacer lo que os dé la gana. Pero el agorero sobre todo hay que limpiárselo. Y hay que... Mirad lo que le ha hecho antes a la Banshee. Y al ejecutor hay que matarlo también. Vale, tú no puedes pegarle todavía a nadie. Pero la Banshee va a pegar después de ti. Así que vamos a ponerte así. ¿El agorero va a marcar a alguien? No, vale. Eso es una putada porque consigue... Consigue escudos cada vez que reza. Esta pelea va a ser difícil, chicos. Lo siento si morís. Estoy haciendo todo lo posible intentando que no muráis. Más 5 de ataque y el daño crítico aumenta. Tenemos que quitar a este de en medio porque este le va a garantizar los críticos. ¿Le ha dado locura a estos dos? Ah, claro, porque ha sido un crítico. Entonces los críticos también le bajan la barra. Tenemos que quitarnos a este. Si este le garantiza críticos al ejecutor... Estamos fuerísimos. Mi poder... Tiene que morir. Pero ya. La Banshee va después. Vale, ahora nos va a pegar un ostión a todos. No hay problema por eso. Y ha marcado un aliado. Vale, está bien. Si marca el aliado no pasa nada. Este sigue bufándose. Me da un miedo cuando tenga que pegar. Intenta matarlos. No ha matado a nadie. Tú vas a matar al de atrás. O necesito matar al de atrás, pero... Pero vamos. Va mi vida en ella. ¿Cómo le han quitado tanta vida a la arquera? Ah, tu cuerpo frail es feo. Uno por uno, el enemigo de la barra es un maldito. Pero ya no son garantizados. Vuelvete loco, por favor. Lo necesito. Oh, bien. Bien, bien, bien. 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 Vuelvete loco. Ahí. Ostión. Bien hecho al lugar. Desesperación. Menos 50 al ataque. Oh, la desesperación es lo mejor. Oh, sí. Ya no estoy... Ya estoy completamente tranquilo. No viene bien que falles tampoco, pero... Estoy muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Ya podemos... Oh, mi hermana, kill. Ese se ha muerto porque hemos hecho crítico. El rebote va a venir por todo lado. Como veis, locura. Porque el agorero había marcado al compañero. Entonces, si matas al que te había marcado, se curan. Son muy sucios. A ver, ¿a quién le viene después? ¿Sabes qué te digo? Uxio. Vas a bufar a este. Y espero que a este le pegue un ostión tremendo. Porque como ya hay nube. Para no estar reponiendo la nube. Da un ostión ahí. 40. Así me gusta. Nada de crítico. Estupendo. Usamos este. Tenemos que intentar matarlo a toda prisa porque se va a ir en el próximo turno. Tenemos que pegarle una vez cada uno. Venga. Nada, no muere. El que muera se oiga corazoncito en su comentario. El que lo mate. Ahí está. ¿Quién ha sido? Aymar. Corazoncito en tu próximo comentario. Probablemente lo tendrías igualmente. Pero. No sé si puedo ponerte dos. Te pondré un corazón. Como comentario. En plan. Menos tres. Por matar al ejecutor. Hemos salido muy bien de ahí también. La verdad. Bueno. La novia de Aymar tal vez no esté de acuerdo. Pero. Os digo yo que para. Para lo que nos han tirado. Si nos llegan a marcar. Imaginad que nos llegan a marcar. Yo que sé. Al tanque. Nos llegan a marcar a Alucard. Estamos perdidos. Porque el siguiente golpe del ejecutor. Es crítico garantizado. Se había puesto dos bufos. Eso quiere decir 100% de daño. Le habría quitado como 80. ¿Cuánta vida tiene? 55. Habría sido super muerte. En plan. Ultra mega muerte. Ahora le vamos a dejar curándose. A la Banshee sin nombre. Y a la novia de Aymar. Nopin se viene. Gonzalo se viene. Leech. No hace falta ese. Venga. Vamos a ver. Tú subes. Te falta para subir. Tú subes. Te falta para subir. ¿Quién sube aquí? Juma Vega se subiría. De nivel. Así que. Vamos a ver. Y le vamos a poner este. Al igual que a Alucard. Tú no has subido. Pero. A ver. Tú subirías. Tú subes en el siguiente combate. Y tú subes si te quedas. Así que vamos a hacerlo así. Juma Vega se va a quedar. Para subir. Javier se va a venir. Para que suba en el combate. Ah no. Pero hemos dicho que era el último. Que se me... Chicos. No me paráis. Me tenéis aquí. Yéndome a la parra con... Alucard subiría si se queda. Así que Alucard se va a quedar. Me tenéis aquí subiéndome a la parra con el tiempo del vídeo. Y no me decís nada. Porque me lo estoy pasando de puta madre. A ver. Experiencia para Iratus. Si sacrificamos un Lich. Podríamos subir esto. Pero claro. No tenemos gente. Tendría que hacer algo para... Vamos a sacrificar un Lich. Sin duda no con piezas verdes. Ostras. Y los cráneos. Uf. Menos mal. Me he acojonado. No veía los cráneos. Y digo. ¿Qué pasa? ¿No me quedan cráneos? Solo ese verde. Polvos. Vamos bien. Lo que vamos fatal es de ectoplasma. Tenemos solo tres. Llevar cuidado con las tropas que gastan ectoplasma. Vamos a ver lo que ha dado una tropa. Antes no tenía este. Los decapitadores son manifestaciones muy específicas de una emoción negativa concreta. La ira desmedida. Así pues. Aunque estos muertos vivientes poseen una enorme fuerza. Resultan difíciles de controlar. Aún así siguen siendo los esbirros favoritos de aquellos negromantes que prefieren los gritos de angustia de sus enemigos al supuesto silencio de los muertos. ¿Eso quiere decir que eres de terror? No. Ataque físico. Ataque físico. Ataque mental. A ver. Pero a un enemigo aleatorio. Causa 150 de daño. 21 o 30. A un enemigo al azar es muchísimo. Pero claro. Es aleatorio. Trampa. Marca la posición. Seleccionada. Al principio de su siguiente acción. El decapitador causa un 100% de daño. Físico. O sea. Este tío no nos interesa. Es prácticamente físico. Si le volvemos a dar otra vuelta. Y os gusta mucho el juego. Y tal vez probamos el modo difícil. Podemos hacer. Este es todo daño físico. No nos interesa esta tropa. Si os gusta mucho el juego. Queréis darle otra vuelta. Podemos hacer que la próxima build sea de pegar palos. O sea. De daño físico. Pero ahora mismo. A ver. ¿Qué nos falta? Lich. Tenemos dos. Tenemos dos. Tenemos. Bansis. Tenemos tres. Caballeros oscuros. Tenemos dos. Novia es de iratus. Tenemos dos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer. Yo no sé. Podemos hacer. Algo que no gaste. Ectoplasma. Novia. Gastas ectoplasma. No. No gastas ectoplasma. Gastas. Carne. Que tengo un montón. Sangre. Que tengo un montón. Vamos a hacer una novia. Yo creo. Corazones. También tengo bastante. Y hueso. Hueso. Voy un poco tocado de hueso. Este gasta ectoplasma. Así que nada. Este gasta dos ectoplasmas. Este gasta un ectoplasma. Lich. Lich no gasta ectoplasma. Está polvos, calaveras y huesos. De polvos tampoco es que... Y de huesos voy tocado. Va a ser la novia. Vamos a hacer una novia. Me gasta huesos. Que no voy estupendamente de huesos. Pero de todo lo demás sí. Así que... Lo siento, pero... Una novia. Para que trabaje aquí. Subiendo la experiencia... A... Nuestro señor Iratus. Y ya está. Lo vamos a dejar todo preparado para el próximo episodio. Está todo hecho. Vamos a echar un vistazo a ver cuánto nos queda. Lo próximo va a ser un sacrificio. Así que tendremos que hacer otra novia. Imagino. Nos quedan... Oh... Una pelea con veteranos. Justo antes del jefe. O sea, esto va a ser chunguísimo. Preparad el culo para morir en el próximo episodio. Porque va a ser muy, muy difícil que sobreviváis todos. Tenemos una pelea normal. Luego pelea con un grupo de veteranos. Que es como enemigos super chetados. Un grupo entero de enemigos super chetados. Y luego el jefe. El próximo episodio se las promete mucho. Bueno, voy a dejar de enrollarme. Que si no luego el vídeo se hace de una hora. Nos vemos en el próximo episodio. Quiero verte en mi canal. Hasta la próxima. Soy yo de la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!